hola buenas tardes estamos todos bien hola amigos todo bien la buena novedad estáis todos ya listos preparados para empezar os parece bien que empecemos ya pues venga vamos a ir poniéndonos las botas y empezamos a cargar os parece bien a ver cómo lo gestionamos vamos a ver 1 y 0 vale a ver si me deja funcionar yo creo que sí perfecto lo veis todo bien todo está perfecto un problema de audio y vídeo lo veis todo bien empieza a ver a gente trabajando al mismo tiempo que yo vale mientras bueno pues buenas tardes a todos mientras se va juntando a la gente vamos a dejar unos segundos que la gente se vaya acoplando y mientras voy a ir saludando a la gente que os vayáis conectando vamos a ver y mientras voy cargando el programa vale muy bien venga empezamos a ver tenemos a un innombrable que es auzunceta hola caballero cómo está usted a carlos gómez urbán hola amigo cómo estás pues sí aquí estamos de otra vez dándole caña a la cosa jan r sánchez rodrigo utreras luis sicilia iñaki collado mi amigo david albos yaome illa juan hoyos luciano luque pues venga ya os veo que poco a poco vamos entrando en familia y que lo habéis todo bien vale pues venga mira este directo que vamos a hacer hoy que va a ser un caso práctico va a ser enfocado y como decía al principio va a ser enfocado a el mundo del diurán amor urbano vale no vamos a explicar muchas técnicas muy complejas sino algo básico para que dentro de la fachada que tenéis como referencia empecemos a ver un poco algunos aspectos algunas técnicas que os puedan facilitar el trabajo de este tipo de piezas vale yo voy a mostrar cómo suelo trabajar yo vale como voy solapando los procesos poco a poco pero obviamente una vez que cojáis vuestra prueba práctica con estas técnicas otras que tengáis y cosas que vayáis encontrando os vais a ver que esto va a ser más sencillo que podéis imaginar de acuerdo perfecto pues venga antes de comenzar voy a seguir saludando un poquito más a gente Manuel Towers, José María Sánchez mi amigo y hermano Seru Casanova, un abrazo muy grande caballero Dona Hector Simón, otro hombre al cual adoro con locura Francisco Errador Guijarro, Ángeles Pereira, muchos muchos besazos sigamos bajando, Agustín Carmina Peso, Javier Grasa Cisco Ruiz, Javier Larrañaga hola amigos como estáis pues venga vamos a empezar poquito a poco con el tema que nos interesa vale bien vamos a hacer la representación en tres partes vale vamos a empezar primero explicando cómo se trabaja la fachada luego pasaríamos al terreno o la base de la escena y por último que este es un capítulo que puse al final es el tejado vale de hecho si os fijáis la fotografía del principio el tejado no estaba colocado pero considero que era una cosa importante de hecho ya os explicaré que por la premura con la que hice y porque todos nos equivocamos pues tuve que repetirla porque hubo un paso que primero me salió mal y segundo no lo grabé con lo cual tuve que repetir el proceso para hacerlo bien y para que lo pudieseis ver vale pues venga el primer paso como he dicho antes es la fachada y lo vamos a dividir en tres partes la primera es la imprimación luego el color base y por último todo el proceso de wazerín vale voy a intentar que este proceso o estos tres pasos no me pase como la otra vez sino que sea un paso un poquito más relajado para que pueda tener tiempo para contestar las preguntas y si como espero tenga más tiempo al final pues como dice José Luis, mi amigo José Luis el otro día disponer de más tiempo para intentar leer todas las preguntas o bien si tenéis preguntas en el último momento aprovechar esos 10-15 minutos para contestarlas sin problemas de acuerdo voy a seguir saludando a mis amigos desde Chile un chileno en Texas pues es que estás lejos Alberto Infante Luciano Luque un abrazo muy grande Fernando Elvira Ramiro Ronchevich hola amigote como estás Mati Herrera desde Chile Tom Hollins hi Tom how are you fine I'm glad to see you here ok let's go Alejandro Elías Moya Leo Esparta mi amigo Antares Campoy y su hijo Francisco un gran chaval un gran chaval Antonio López Oscar López etcétera luego seguimos ¿de acuerdo? pues venga empezamos vale vamos a empezar por la imprimación es un paso sencillo es básico pero como acabo de decir es muy importante ¿por qué? a ver creo que me lo he pasado espera un segundito a ver que me lo he pasado a ver vamos a empezar al principio a ver ¿dónde estamos? aquí aquí imprimación perfecto vale empezamos con la imprimación vale yo soy una persona a la que le doy muchísima importancia a la imprimación ¿vale? ¿por qué? porque no es la primera vez ni la última en que me voy a encontrar aunque cuando hago procesos de wathering con productos un poco agresivos si la imprimación no está bien aplicada os puede fastidiar el trabajo en este caso como siempre utilizo OneShot que es un color el gris que me encanta porque es creo que de los colores que hay el que más o mejor me permite ver cualquier tipo de falla o error que pueda encontrarme en este caso como podéis comprobar directamente lo aplico desde el bote sin ningún tipo de problema y me preocupo de hacerlo en tres capas finas para evitar encharcar que es un proceso es un paso que siempre os voy a decir donde todo el proceso de pintura de las partes que es fundamental hay que ser muy paciente en la pintura pintar poco a poco sin ningún tipo de problema y evitando encharcar si tienes que hacer tres capas hacer tres capas no hay ningún problema en este caso estamos igual trabajamos tres capas empezamos una pena capa hasta que veamos que más o menos cubrimos ¿qué hacemos con esto? lo que hacemos es que la pintura se adhiere bien rompe la tensión su tensión superficial y empezamos a trabajar más cómodamente el proceso sigue con un par de capas más hasta que la pieza quede completamente imprimada porque repito no es la primera vez que me he encontrado aunque al no imprimar bien por un uso excesivo de productos agresivos como los enamel se me puede levantar la pintura y todo el trabajo previo se puede levantar ¿vale? y este es básicamente el primer proceso muy sencillo y muy básico el siguiente es aplicar lo que sería el color base a todas las piezas ¿vale? en este caso vamos a empezar por la parte de la planta baja ¿vale? es una parte que como podéis comprobar es muy rica en matices muy rica en elementos que nos va a venir muy bien para luego aportarle color y tonos a la pieza ¿vale? vamos a empezar aplicando un color un gris un gris amarillo que le va a dar cierta calidez y que luego nos va a venir muy bien cuando apliquemos otros tonos para generar contrastes muy atractivos ¿vale? yo siempre suelo trabajar y en ese caso sí que lo pongo aquí para que lo veáis trabajo una proporción de 70-30 70 de pintura y 30 de thinner para que la pintura como vais a poder comprobar una vez que la tenga bien mezclada me corra bien sobre la cazoleta sí me corra bien no seáis guarros porque sois muy certos todos que lo sepáis ¿vale? así que nada empezamos a pintar y aquí me pasa una cosa muy curiosa y es que empiezo a a soltar el aerógrafo a imprimar o sea a pintar en el color y de repente me encuentro con que no dispara con que no me tapaba ni me cubría empiezo a disparar y digo no funciona esto ¿qué pasó? sencillamente como estaba trabajando con la manguera muy larga pues la coloqué debajo de la silla y no tiraba así que nada no pasa nada como podéis comprobar evitamos que se enchaque la pintura vamos cubriendo la pieza poco a poco ¿vale? hasta que rompemos la tensión esperamos unos minutos y seguimos haciendo capas hasta que la cubrimos por completo ¿vale? esto es muy importante aquí no hacemos ningún tipo de de cosa rara pintamos tal cual hasta que nos encontremos con que la pieza está perfectamente cubierta ¿vale? y así es como queda el siguiente paso como he dicho antes que está lleno de matices porque tiene todo tipo de piedras es darle variedad tonal vamos a hacer una fachada atractiva en tonos y muy muy colorista entonces para esto vamos a utilizar estos estos colores ¿vale? un verde azulado un color un color rojizo un marrón clarito y un verde que vamos a pintar a modo de transparencias porque no me interesa perder totalmente el color base entonces como podéis comprobar es la proporción es una gota de pintura dos de Transparator en este caso es mate el nuevo Transparator mate ¿por qué? porque a mí me interesa trabajar con la pieza y cuanto más mate deje la base me evito luego el tener que ponerle ningún tipo de barniz sería la proporción una de pintura dos de Transparator mate y dos o tres de agua ¿vale? una vez que tenga eso descargo un poco el pincel y empiezo a pintar ¿vale? si os fijáis la pintura sale bastante transparente pero me permite trabajar con cierta comodidad sobre ella para que poco a poco ir cubriendo hasta donde me interese en este caso sigo evitando cubrirla por completo porque luego en los posteriores procesos vais a descubrir por qué porque luego quiero generar una serie de luces que me va a venir muy bien que la pintura se quede en ese tono ¿vale? en este caso pintamos el color rojo como podéis comprobar no es totalmente opaco tiene cierta transparencia y aplico los mismos parámetros en el resto de las piezas si os fijáis bien he aplicado distintos tipos de transparencia ¿vale? para que la piedra no sea siempre o el color aplicado no sea siempre la misma intensidad aquí por ejemplo puedo seguir insistiendo en ese verde hasta cubrir casi por completo la piedra pero en este caso quiero que los colores sean transparentes ¿vale? que algo de la parte de abajo se siga viendo seguimos trabajando sin ningún tipo de problema y es como queda la pieza inicialmente ¿vale? veis que ha ganado ya mucho del primer paso al segundo ¿vale? llegado a este punto si os parece vamos a parar un poquito vamos a dejarlo aquí ¿vale? para contestar unas preguntas que creo que habéis empezado a ponerlas ¿vale? tenemos a mi amigo George Dabellar un abrazo hi George how are you? Luis González Anthony Bataille bonsoir selu ahí tenemos a selu como siempre dando caña laslo dorka hi my friend correr man que larga si es que ya es verdad tienes toda razón ¿vale? pues he visto por aquí una pregunta déjame ir ¿ya has puesto la pintura antes que el cine en la gazoleta? ¿no será mejor al contrario? es cuestión de costumbres yo tengo la costumbre de si no nunca me ha pasado de octura del aerógrafo nunca no yo dejo la garla goto no hago nada aplico luego el cine y ya toda la tina mezcla y no de todos modos siempre si estás fijado siempre tengo tendencia a hacer un primer disparo sobre el papel o lo que tenga encima para evitar precisamente eso de hecho nunca tengo ese problema ¿vale? siempre lo hago al revés Victor Alfredo Gelsi de Tucumán Argentina un abrazo muy grande Don Ricardo Rivas un abrazo inmenso señor José Carlos Bautista Gil Miguel Vera abrazo a todos vosotros ¿vale? venga seguimos bien aquí os hago las observaciones que os he marcado al principio que son mejor aplicar dos o tres capas tanto en el color base como en la imprimación para evitar encharcamientos ¿vale? como he dicho antes podemos variar el porcentaje de color y diluyentes en las piezas de las piedras que hemos colocado para que la fachada ya empiece a generar volúmenes visuales ¿vale? y el tercero y muy importante y luego os explicaré por qué es que hay que aplicar un hace picado de los colores hay que dejar secar 12 horas mínimo yo lo hago prefiero ir despacito ¿por qué? porque no es la primera vez que bueno pues no respetar los tiempos me genera problemas ¿vale? una vez acabada la planta baja vamos a la primera parte ¿vale? que sería pintar ladrillos la cornisa y los macos de las ventanas ¿vale? la gente que me conoce sabe que tengo un método casi siempre que casi siempre uso que es el de generar el llaneado de los ladrillos con pigmento en este caso os voy a explicar un sistema que también utilizo mucho que me gusta mucho que es a través de una especie de pincel seco ¿vale? ¿por qué? porque cuando la en este caso el ladrillo de esta pieza tiene mucha profundidad sé que el posterior tratamiento de pincel seco no me va a generar empastamientos y me va a tapar el llagueado que estoy generando ahora mismo con el blanco así que como siempre utilizo el blanco y en dos tres capas lo que hago es cubrir toda la parte del ladrillo con el blanco que me va a servir de color del llagueado si os fijáis bien está perfectamente marcado está perfectamente definido voy a parar un momentito algunos se preguntarán que por qué lo pongo blanco y no con algún tono un poquito más más pardo más marrón que es casi como funcionan por el general los llagueados en los edificios sobre todo cuando pasan tiempo y están muy sucios bueno el proceso es que aquí lo pongo blanco porque luego me voy a encargar con otros procesos de darle esos tonos para darle la sensación de uso de un tono de mortero no blanco sino un poco más gris un poco más morren que luego veremos ¿de acuerdo? pues venga sigamos bien ahora como comentaba antes vamos a hacer una especie de pincel seco pero no pincel seco ¿vale? cojo en este caso un color un red brick un color rojo ¿vale? para aplicarlo y vamos a utilizar un pincel de número 6 plano mezclamos bien la pintura y la colocamos sobre un pocillo una vez cargamos esto cogemos y cargamos el pincel pero como la pintura de amo es óptima para aerógrafo y para pincel es un poco más líquida normal con lo cual para evitar que esa liquidez me perjudique a la hora de meterse en el llagueado descargo un poquito en el papel no mucho un poquito y a partir de ese momento lo que hago es acariciar yo peino el ladrillo y procuro no picotear porque si picoteo el pincel la estrada del pincel se meten dentro del llagueado y me van a estropear el trabajo entonces hay que peinarlo yo aunque no tengo pelo aún me acuerdo cómo se peina uno con lo cual aprovecho para dejarlo correr en este caso entonces seguimos peinando siempre procurando buscar no ir en paralelo en este caso a las líneas horizontales del llagueado sino en vertical porque las verticales son un poquito más cortas y este es el resultado ¿vale? a ver si lo pongo bien ahí es como lo veis ¿vale? si os fijáis en el 95% el 99% del llagueado se ve ahora este paso me lo he saltado pero básicamente es darle color a algunos ladrillos tú hice dos colores en este caso que son un marrón oscuro que es el chipping y uno un poquito más claro más que es el light rust ¿vale? para que mi parte del ladrillo tenga variedad tonal ¿vale? y la vas a enriquecer dicho esto lo pegamos marcamos y fijáis ahora para un momentito si os fijáis prácticamente como hemos acariciado con el pincel sobre el ladrillo todos los elementos del llagueado se mantienen y si en alguno que se queda un poquito cubierto es casi prácticamente imperceptible y tenemos un tipo de llagueado distinto ¿de acuerdo? sigamos ahí lo tenéis en el plano lo podéis ver tranquilamente fijaros que es que además como este trabajo esta fachada en concreto la hizo mi amigo Ricardo trabajando con el Forex la talló en Forex y luego lo que hizo fue aplicarle ciertas texturas al ladrillo que me beneficiaban porque cuando aplicas el llagueado y podéis fijar aquí o aquí o en esta parte de aquí al hacer distintos niveles de ladrillo o de zona de o de zona de llagueado o de allí roto cuando aplicáis el blanco y luego aplicáis el pincel seco ya os está dando ciertos tonos del típico mortero metido dentro de las irregularidades del ladrillo con lo cual es muy rica en matices y luego lo vamos a enriquecer más todavía ¿vale? seguimos y dejamos el trabajo listo de ladrillo en este momento quitamos ya la cinta de enmascarar para ver el resultado en el cual vemos un altísimo contraste de tonos y de colores entre la primera planta y la planta baja ¿vale? repetimos el efecto sobre el llagueado y cómo queda pasamos a la primera planta a la parte de la cornisa y los barcos de la ventana en este caso volvemos a cubrirlo todo dejando únicamente a la vista lo que son los marcos y la cornisa donde luego va a ir también están los pies donde van luego las barandillas de la terraza ¿vale? lo mismo cogemos un creme waist aplicamos un 70-30 primero la pintura y luego el thinner y dejamos que corra sobre la cazoleta para que vea que la dilución es la que yo considero correcta que es tipo leche normal y corriente la textura me parece la leche ¿vale? empezamos a aplicar en capas finas en este caso hay que tener mucho cuidado porque el trabajo previo de pintura nos obliga a ser un poquito más insistentes pero evitando encharcar no hay prisa vamos poco a poco cubriendo zonas sin ningún tipo de problemas aprovecho para que me dice Seluc que no me pienso el plano el 6 es un 6 es un 6 seguimos cubriendo y ya está definitivamente cubierto movemos la pieza para poder llegar a la parte de abajo de la cornisa y de la base de las terrazas para terminar de cubrir la pieza ¿vale? insisto y repito no hay prisa en pintar las cosas no tenemos prisa cuanto más dediquemos tiempo a pintar las bases y más dediquemos tiempo a dejar secar las piezas los trabajos posteriores nos van a venir muy bien ¿vale? y este es el resultado final de la pieza una vez desenmascarando todo y dejándola lista para los procesos posteriores de Wazery como podéis comprobar ya tenemos un primer boceto de lo que va a ser nuestra fachada ¿vale? los pasos de montos son sencillos son básicos y volvemos a parar aquí para contestar a preguntas gracias Raúl Mendieta efectivamente un 6 Alejandro Román González gracias a ti por estar ahí Alejandro Román González normalmente trabajo en Bayer Sotar 2020 siempre tengo problemas con fluidez en todo trabajando con agujas finas a ver perdón y siempre tengo problemas con fluidez en sobre todo trabajando con agujas finas incluso leyendo la pintura la pregunta Alejandro es ¿qué aguja usas? porque si usas una de 0-2 y la pintura lleva una carga de pintura el 50% quizá a lo mejor tengas que meterle un poquito más de disolvente porque la 0-2 tiene un recorrido muy cortito la zona de paso es muy pequeñita y si le pones una carga de pintura a lo mejor muy alta puede ser que se traje con cierta regularidad Nicolás Paredes Alarcón jamás se me hubiera ocurrido pintar asesos de abrillos pues es un sistema de los muchos que hay Asociación de Morimos de Sevilla un fuerte abrazo Dios quiera que más temprano que tarde me pase por allí a conoceros como amigos y a conocer vuestra educación ¿vale? Javier Grasa la última vez que me peiné los blues estaba en las puertas está ligado pues yo creo que la mía creo que fue cuando Hitler se hizo la primera comunión pero bueno a ver más cosas por aquí José Izquierdo ¿las fachadas has hecho o están compradas? las fachadas están hechas como he dicho antes por mi amigo Ricardo Merino luego os enseñaré fotografías de de cuando las de cuando las hizo para que las utilizamos que fue para algunos eventos que hicimos algunas demos que hicimos en sitios como Almería vale siguiente vamos a ver Andrés López ¿qué color usado para la base de la cornisa? el color usado para la base de la cornisa ¿dónde estás? me he pirado ah sí Gustavo no ¿dónde estás? Antonio López es el Creme Waze el ¿dónde está? el AMIG 0017 Pablo Mortu que bueno que son los consejos modelistas para los modelistas Gastón Sandín muy bueno Jorge saludos de Argentina Luis Alberto Linares saludos Jorge una lazo a todos pues venga seguimos ya he saludo a la gente vale me apetece hacerlo así y tomámelo con tranquilidad primero para que veáis el proceso más tranquilo más relajados y segundo porque la otra vez fui bastante atropellado y prefiero ir despacito y dedicar más tiempo a saludar a los amigos y a contestar a las preguntas vale siguiente vamos si lo hemos hecho como decía antes observaciones en el proceso de pincel seco evitar presionar mucho el pincel sobre superficie para evitar introducir el color en la zona del llagueado ya lo comentaba antes cuanto más colores de ladrillos más variedad de tonos no os paséis porque una cosa es hacer ladrillos con 5 o 6 tonos y otra cosa es hacer un hacer un no sé un colorín colorado y luego insisto como insitiré todo el proceso que estamos hablando los tiempos de secado son fundamentales en el caso de la pintura yo trabajo como mínimo 12 horas no tengo prisa cuando hago mis trabajos no tengo prisa porque si no me va a pasar como me pasará que luego lo veréis vale vamos a la parte para mí más divertida que son los procesos de wathering en los cuales creo que habrá un par de cosas que van a parecer muy divertidas y que seguro cuando las apliquéis vas a descubrir que vuestras piezas ganan de forma brutal en cuanto a volumen a vistosidad y a luminosidad vale lo primero que vamos a hacer va a ser unificar colores vale en este caso bueno pues ya tenemos la base la escena lista vamos a empezar a unificar colores en la planta de abajo como siempre hay mucho contraste y nos interesaría que para procesos posteriores darle una pequeña capa de un filtro para que ese filtro nos permita que haya una zona menos exagerada en cuanto a tonos vale como siempre recogemos el filtro lo cogemos con un pincel gordo en este caso es un 6 plano y empezamos a aplicarlo vale si de repente veis y es una de las cosas que quería comentaros por qué me gustan los productos en amel porque si de repente veis como en este caso que se producen encharcamientos se producen churretones como lo que estoy quitando ahora mismo etcétera etcétera este tipo de productos su tiempo de secado es bastante largo con lo cual tenéis tiempo más que de sobra con un pincel seco a retirar los excesos como en este caso por ejemplo yo ahora por ejemplo estoy pasando esta parte pero veis que ahí por ejemplo hay acumulaciones excesivas pues yo me cojo mi enamel un pelinotecito y directamente lo que hago es que primero limpio el pincel para trabajar con él lo limpio un poquito descargo en el papel y empiezo a retirar ¿qué pasa? que esto me viene muy bien porque el enamel insisto tiene un tiempo de secado bastante lento con lo cual te permite trabajar con cierta tranquilidad para retirar los excesos evidentemente en el momento que colocáis el filtro ya habéis creado una uniformidad de tonos y eso es imposible de quitar prácticamente pero si es verdad que los excesos que se puedan generar los podéis retirar por ejemplo si hay acumulaciones muy excesivas en un ladrillo en concreto con pasar un poquito sí ya habéis dado tono al ladrillo o a la piedra en este caso pero vais a reducir la intensidad pasando el cine y aquí hago una parada a ver bueno aquí no da igual ay lo siento perdón chavales lo lamento a ver vamos para atrás no hay problema vamos para acá lo damos para aquí y nos quedamos aquí aprovecho porque os decía antes que es muy importante las capas de pintura a ver que me he quedado aquí vamos para acá a ver aquí mismo porque os decía antes que es muy importante la capa de pintura y la capa de imprimación y de los tiempos de secado cuanto más tiempo de secado dejéis que las piezas se sequen tanto en la imprimación como en las pinturas posteriores y que la superficie por supuesto esté limpia la pintura se va agarrando y se va quedando más compacta ¿por qué? porque si tenéis el problema de que en este caso yo porque no la he cubierto con barniz brillo o con barniz mate no, yo no he barnizado yo no suelo barnizar no suelo barnizar me fío mucho más de la capacidad de la pintura que la capacidad o la potencia de la pintura y de que yo respeto los tiempos de secado pero puede pasar que si sois muy poco flexibles con los tiempos de secado de tanto pasar el pincel si os pasáis con el pincel podéis levantar la pintura porque no deja de ser un producto agresivo entonces para evitar eso insisto de nuevo en que dejéis pasar los tiempos de secado de forma prudencial ¿vale? como estábamos antes aquí terminamos de limpiar la parte de la fachada leo esparta el filtro pero un segundo a todo digo aprovechamos el pincel que aún tiene un poquito de carga para empezar a manchar los las cornes y los marcos y seguimos un poquito temiendo el trabajo ahora vamos a pasar a la parte de los ladrillos en este caso vamos a cambiar de filtro vamos a coger un marrón para blanco ¿vale? lo mezclamos un poquito cogemos y lo colocamos cogemos un pincel fino en este caso es un 2 me parece que es pero finito la no ahora os explicaré y empezamos a picotear de forma anárquica para que el filtro se abra y automáticamente lo que hacemos es que el tono blanco desaparece ¿vale? si os fijáis vais aplicando uff lo mismo que te decía antes en vez de si esto es un enamel pincel limpio pasas y se acaba el problema aplícas un poquito más y de repente veis como poco a poco el blanco se convierte en un tono más sucio pero sí que se sigue viendo el color de abajo de los ladrillos aunque también están cubiertos pero sigue viendo con lo cual ¿qué hacéis? dais al blanco una variedad más propia de un llagueado y con el paso del tiempo se ha ido oscureciendo y se ha ido adaptando a los tonos de la intemperie ¿vale? volvemos a parar aquí y seguimos contestando preguntas Agustín Calmiña yo estos dosificadores los compro en C Plaza en Madrid los tienen de tres tamaños ese es el pequeño y uno mediano y luego uno más grande ¿le os parta el filtro para hacer referencia? pues es que no lo tengo apuntado pero vamos si puedes ver a mí otra vez el vídeo creo que era un un amarillo no un marrón para amarillo creo que era ¿vale? ¿Pablo Morfo no pasa para iniciar antes de poner el filtro? yo no no suelo pasar me fío mucho de las pinturas de amo me fío mucho agarra muy bien siempre y cuando respetando los tiempos de secado y además procuro que cuando hago los pasos procuro no insistir mucho eso es lo de la práctica y más o menos tengo un claro lo que quiero hacer y lo que voy a utilizar pero no suelo insistir ¿vale? Carlos Alberto Quiroz un abrazo muy grande amigo mío perfecto favorito de la Argentina igualmente para ti el señor Manuel Canalejas un futuro monstruo de los dramas bueno ya es una actualidad un abrazo muy grande caballero a ver sigamos buscando si me permite para pintar cemento ¿qué color recomiendas? Ramiro Ronchevit pues dos tonos de grises y un gris azulado y vais mezclando pero ya hablaremos de esto en otro directo sin ningún problema sigamos bajando más comentarios Jordi BCN un abrazo muy grande caballero Tocayo Jorge Izquierdo pues 3K Motón perfecto gracias José vale sigamos Ramón Orellana un abrazo muy grande vale empezamos sigamos siguiente paso observaciones por supuesto ¿cuántas más capas más oscuras se ha quedado en las zonas? porque hay que tener un poco cuidadoso eso sí es importante lo malo del filtro es que si insistes 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 parte del efecto lo pierdes ¿vale? y como voy a insistir siempre tiempos de secado en este caso cuando son productos de enamel yo suelo esperar como mínimo como mínimo 24 horas insisto sé que soy muy muy pesado con esto pero prefiero decirlo ahora que no quede en el supuesto ¿vale? bueno ahora vamos a uno de los pasos que más me gusta que es cuando tu fachada empieza a coger color es cuando tu fachada empieza a tener vida y luego cuando pasemos a los posteriores procesos más todavía en vuestro caso es este paso y uno más pero sé que cuando pase el tiempo y empecéis a practicar y empecéis a ver otros otros vídeos o directamente que yo aconsejo a experimentar veréis como estos procesos hacen que vuestra fachada de ser plana y gris se convierta en una fachada multicolor y perfectamente equilibrada ¿vale? vamos a dar con óleos luces y sombras vamos a parar un segundo aquí si os fijáis a ver si se quiere parar como he dicho como estoy marcando tenemos un tono que va a marcar el filtro una integración pero al poner el filtro se ha quedado uniforme pero ha perdido parte del volumen y del color que tenía inicialmente no pasa nada para eso lo he hecho ahora llega el momento de los óleos ¿vale? vamos a iluminar piedra por piedra y a darle luz en otros casos darle sombra para eso utilizamos estos cinco colores ¿vale? y empezamos con la piedra rojiza de aquí abajo cogemos un blanco ¿vale? y aplicamos pequeñitas porciones en la parte superior perdón en el marrón perdón en la parte superior en este caso de ese color que es una mezcla entre el filtro posterior y el color base inicial con el pincel muy ligeramente humedecido y muy descargado muy descargado empiezas a picotear ¿vale? veis como poco a poco empieza a fundirse y según veis que empieza a fundirse poco a poco empieza a retirarlo y ahí hacia abajo para que haya una degradación de color desde la luz de arriba hasta integrarse con el resto de la pieza ¿vale? seguimos quitando de vez en cuando ya sin coger más thinner vamos descargando sobre el papel ¿vale? pero sin meterle más thinner y vemos que ha cogido un poquito más de luz y ahora con un color crema o perdón un color carne vamos al que yo pensaba que era al principio a darle luz a una de las piedras rojizas ¿vale? lo mismo el proceso es el mismo aplicamos dos o tres gotitas que nos permita luego distribuirlo bien sobre el producto y vamos aplicando aquí ha adelantado el proceso y ha empezado a pintar una de las piedras ¿vale? para que veáis cómo queda cómo diferencian los tonos ahora si os parece antes vamos a la cosa espera vamos a dejarlo aquí vaya hombre se me deja aquí si os fijáis ya empezamos a tener un poco más de vida a la pared hemos tocado únicamente esta piedra blanca de aquí y las rojizas pero ya veréis cuando pase el resto del vídeo veréis cómo queda una vez acabada todos y cada una de las piedras ¿vale? ahora vamos a aplicar sombras en este caso tenemos un olive green que es un poquito más oscuro que el verde que hemos utilizado en este caso en esta piedra de aquí y el proceso es indiferente es al revés hacia abajo aplicamos unas gotitas y lo mismo empezamos a picotear descargamos y empezamos a picotear pero el proceso es al revés ahora empezamos a insistir para ir fundiendo los colores de abajo arriba hasta conseguir la misma sensación de las luces pero obviamente en las sombras y le aplicáis volumen a la piedra en cuestión ¿vale? seguimos bordando hasta aquí estamos y intentamos evitar bueno, hay que evitar que se vean cercos o acumulaciones gruesas en cada una de las partes ¿vale? seguimos trabajando y este es el resultado de la pieza una vez con toda la luz y las sombras si os fijáis el cambio es bastante sustancial y en el proceso posterior que vamos a ver ahora es cuando encima va a generar más carácter y va a darle más volumen y presencia a la pieza ¿vale? pues venga sigamos fijaros que la verdad es que la pieza ha ganado bastante mucho más de lo que había antes jugando con todos los colores ¿vale? aquí observaciones lo que decía antes podemos experimentar con más tonos para mayor validad y desde siempre repetamos los tiempos de secado fundamental en el caso de los óleos mínimo 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 24 horas siempre yo insisto que en el mundo de la estenografía los tiempos pueden ser muy largos pero yo lo hago así y yo lo recomiendo así bueno vamos a ir poco a poco acabando la fachada con lavados chorretones y marcas de suciedad ¿vale? empezamos con los lavados o lo que podemos llamar perfilados vamos a darle profundidad a la pieza para que con las luces previas que hemos generado con los óleos la fachada salga de su contorno visualmente entonces para que utilizamos la referencia bueno lo he perdido lo siento lo tenéis ahí cogido yo en este caso siempre procuro no utilizar el filtro directamente procuro rebajarlo un pelín con el amel thinner porque y más en este paso en concreto me permite luego trabajar si tengo que rectificar y me cuesta mucho menos al tener un poquito de thinner ¿por qué? porque con el thinner fresco al pasar a cualquier tipo de producto para levantar el exceso me lo quita más rápidamente le aplico un par de gotitas vais a ver la mezcla que generamos ¿vale? y veis como gana en fluidez un poquito más y no es un lavado como tal pero tampoco es un filtro pero yo trabajo así y aparte de ese momento cuando empiezo el filtro empiezo a aplicar en los puntos en los que me interesa ¿vale? empiezo a aplicar en las uniones en las uniones y en las juntas de cada uno de los ladrillos y si os fijáis poco a poco la profundidad que estamos generando hace que la fachada que las piedras de la fachada se levanten a veces a veces algunas veces sí que coloco un poquito más de la cuenta del producto en algunas zonas porque me interesa meter como en este caso la fachada las piedras tienen agujeros huecos me apetece meter en esos agujeros insistir y que esa esa pequeña irregularidad salga una vez acabado cogemos un pincel de esponja y empezamos a retirar el exceso con cuidado no presionamos frotamos sutilmente ¿vale? vamos trabajando vamos presionando vamos quitando el exceso cada equis tiempo limpiamos la esponja para evitar que se empaste de color y no retire nada y vamos poco a poco retirando y esa es la pieza tal cual que por un casual veis que parte del color se ha ido de la luz no hay ningún problema se puede volver a recuperar tranquilamente sin ningún tipo de problema en este caso me interesaba que das así el vídeo no me ayuda porque en este caso al tener tanta luz no se ve el efecto final pero luego cuando veis las fotos finales al acabar todo el directo veréis la foto final y verás como destaca aquí ya seco si se intuye todavía que queda algo de la luz de la luz y vamos a darle en este caso vamos a darle con el Shader vamos a dar debajo de la cornisa le vamos a dar un poquito de sombra ¿vale? aplicamos directamente sobre el sobre el arógrafo sin mezcla ni nada por el estilo sin ningún tipo de disolvente y empezamos a tirar ¿vale? aquí como sabéis intentar evitar hacer pasadas constantes porque sobre todo si la superficie es satinada o brillante se va a encharcar en este caso evitarlo vamos poco a poco tirando y vamos a poco a poco dándole sombra a debajo de la cornisa y esa unión entre la cornisa y la zona de piedra en este caso yo he cerrado el proceso pero sí que de vez en cuando pues paso un secador para forzar el secado ahí sí que uso el secador para forzarlo ¿por qué? porque me interesa ver el resultado final pero poco a poco la pieza va poco a poco la zona que me interesa va poco a poco oscureciéndose a por eso también aunque en este caso no es necesario para darle sombras a los interiores de los arcos de la fachada ¿vale? porque luego al acabar la pieza aunque no haya nada bueno pues vais a ver que la profundidad se agradece y si vais comparando piezas descubrir que la escena ha ganado mucho más profundidad por el tema de los lavados y mucho más más color con el tema más luz por el tema de los de los óleos pero repito una vez seco podéis volver a insistir si queréis por lo mejor a mí se deja muy apagado bueno pues quiero darle otra vez un poquito más de luz tranquilamente esperáis unos un día y tal y vais a meterle óleos sin ningún tipo de problema para ahora levantarlo ¿vale? y estará abierto al cual ahora vamos a darle salida a los churretones a mí este a mí este concretamente este este óleo me parece fundamental este color marrón grisáceo me parece yo lo uso para casi todo me parece buenísimo ¿por qué? porque me permite jugar con tonos que no llegan a ser ni el Stig & Grime ni un marrón marrón oscuro no es un color un poco peculiar que yo uso casi casi en todas las piezas que hago ¿vale? aquí le vamos a hacer los pequeños churretones que nos van a ayudar a generar la sensación de suciedad escurrida que en este caso va a ser distinta que los clásicos de Stig & Grime ¿vale? pues venga cogemos un poquito aquí os puedo asegurar que hacer este proceso con la cámara en la cara fue muy complicado porque aunque no lo veáis un segundito aunque no lo veáis mi cámara está aquí yo tengo la cámara entre los brazos y trabajo con la cámara con lo cual este proceso fue muy complicado pero afortunadamente me salió bien por fortuna ¿vale? así que hacemos esto aquí podéis ver muy bien con el juego de luces donde realmente se destacan las luces que hemos aplicado con los óleos ¿vale? y aquí como está más apagado porque ha entrado en juego el el wash el perdón el wash el 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 los los shades perdón aplicamos una gotita y esperamos dos o tres minutos ¿vale? a cada dos o tres minutos nos vamos a coger un poquito de enamel un pocillo un pincel plano del dos si no me equivoco del dos y con mucho cuidado empiezo a dejar correr con mucho cuidado aquí el pincel no tiene nada ni nada ni nada no tiene nada el pincel está de al cual ahora si humedecemos el pincel pero es muy poquito o sea hay que hay que prácticamente llegar al papel ¿vale? pero ¿para qué nos sirve? para empezar a acercar vamos haciendo un cerco en el churretón para darlo dejarlo mucho más finito y en la parte de abajo incluso si queréis empezar a fundirlo para llegar a la longitud que necesitéis y fundirse como lo necesitéis ¿vale? y ese es el ejemplo como queda ¿vale? a partir de este momento solamente seguir y generar más churretones aquí he sido un poquito excesivo pero me interesaba que veis más o menos el efecto de genera no suelo ser tan excesivo como los churretones a no ser que la escena que en este caso me la podría pedir porque es una zona de ruina me pidiese mucha porquería y mucha mudre lo mismo hago en algunos puntos de la zona del ladrillo que me coincide en las zonas en las que a lo mejor hay un adiós roto porque se acumula porquería y por efecto de la lluvia o del agua lo que sea se generan churretones de caída y así es como queda aquí como bien sabéis en las zonas en las zonas cercanas en este caso los marcos de las de las ventanas se suelen generar acumulaciones de porquería ¿vale? un método que utilizo muchísimo en este caso he cogido creo que es un es un un earth un oleo earth si no me equivoco lo que hago es que cojo aplico una puntita y con un pincel viejo del número 6 empiezo a picotear como lo acabo de aplicar empiezo a picotear con lo cual aún tengo el oleo fresco entonces vas picoteando y poco a poco se va fundiendo desapareciendo pero al picotear picoteas hacia la esquina con lo cual la acumulación de oleo se va siempre hacia la esquina y la parte exterior se va fundiendo y se va difuminando hasta que se queda como en este caso ¿vale? y ya tenemos esa parte de churretones de perfilado y de mugre acumulada en tres pasos sencillos ¿vale? paramos un poquito y seguimos contestando a ver muy para arriba Rafael González Díaz ¿no? ¿sigue sin ver nada Rafa? yo creo que sí porque no me dicen no me imagen a ver vamos a ver hay más gente que tenga problemas con eso o no parece que no vale Agustín camina no consigo ver nada a ver si yo muevo el ratón ¿lo veis? ¿sí no? vale perfecto sigamos vamos Zoom Metal Modeling un abrazo inmenso a vosotros y la lástima es que no pueda estar más tiempo en el foro vuestro pero es que es imposible Mati Herrera ¿trabaja la luz y las sombras en la piedra o diferentes? Mati el sistema es tan flexible que puedes hacer lo que te dé la gana o sea puedes insistir en las sombras y generar más luz o sea yo te aconsejo que practiques pero vas a descubrir que es aparte muy divertido vas a descubrir posibilidades porque esta técnica no es solamente para esto de la luz y sombra es para más cosas es que es impresionante o sea yo con nosotros disfruto muchísimo Luis Félix un abrazo muy grande Jorge ¿aplicas algún sido entre procesos? a ver yo no suelo hacerlo ¿vale? hay gente y Miguel lo recomienda yo no lo hago porque mi sistema de dejar secar los procesos me permite saber que de momento no me ha quedado ningún problema pero si es interesante hacerlo si por ejemplo en este caso te interesa porque los shaders por ejemplo trabajan mejor sobre superficie mate pues aplicar un filtro mate antes o un un barrio mate viene bien ¿por qué? porque de esa forma cuando tú aplicas el shader como la superficie que encuentras no es brillante sino que es mate no se encharca ni se difumina entonces que tú vas a trabajar con los shaders y no tienes muy claro te aconsejo que sí que le pongas un barniz mate que vas a trabajar con óleos pues quizá un barniz atinado yo nunca barnizo casi bueno de veces barnizo en brillo cuando tengo muy claro lo que necesito pero yo a la vez barnizo a no ser que tenga muy claro lo que quiero hacer ¿vale? más cosas ¿a qué presión Nicolás Paredes? ¿a qué presión usan los shaders? yo uno con dos uno con dos ¿vale? y si es cierto que utilizo un cero dos porque la pintura es tan finita que entre la poca presión y el cero dos tengo mucho control sobre lo que quiero hacer de hecho muchas veces cuando yo genero churretones en una pared con aerógrafo a través de transparencias ahora ya no lo hago ahora uso los shaders son más controlables son más más efectivos y se se trabaja mucho mejor porque al principio no ves nada pero poco a poco vas pasando poco a poco vas pasando hasta que descubres hasta dónde quieres llegar y si por un casual te has pasado un poquito de agua con un poquito de una esponja y un poquito de agua y lo retiras ¿vale? bueno veo que seguimos pues sigamos ¿de acuerdo? siguiente paso bueno observaciones por supuesto hay que ser pacientes y evitar encharcar y repetir los procesos superponiendo capas ya que es muy posible cubrir todos los efectos de volumen y los previos voy a dejar la superficie plana y sin vida y como siempre respetar los tipos de secado ¿vale? sigamos pasamos a el 2 ahora vamos a una de las partes que más me divierto que es la parte de terrenos aquí yo me lo paso bomba lo reconozco humildemente porque además me permite experimentar como siempre pasamos lo dividimos en 3 partes que es con imprimación color base y waffling pero antes una observación cuando la gente pregunta sobre los terrenos sobre cómo hacer los terrenos yo siempre digo lo mismo solo pido o solo os pediría o os aconsejaría que buscaseis fotos de lo que queréis hacer a partir de ahí os doy pie a que hagáis lo que os apetezca porque así como en un carro de combate o sobre todo en un avión es A, B y C y errores pequeños se pueden convertir en errores de bultos en la vegetación es muy fácil lo vais a comprobar ahora es muy fácil equivocarse o pasarse pero mientras respete la esencia de la fotografía que tenéis vosotros no está mal la escenificación los terrenos son muy moldables solo hay que tener cuatro parámetros básicos que son pues eso pues no es lo mismo el barro por ejemplo en el Kurs que el barro de Normandía ¿vale? dicho eso empezamos en este caso ya he imprimado la parte de la acera y de ladrillos y estoy imprimando la parte que he hecho con das pronto si os fijáis ahora lo vais a ver esta parte la hecha con das pronto ¿vale? vamos generando poco a poco capas para ir cubriendo pero sin prisa dos o tres capas sin ningún tipo de problema ¿vale? sigando vamos allá se me ha quedado todo esto no, no no, vale vale dicho esto si os fijáis tenemos tres partes y esto vamos a trabajar el terreno ¿vale? vamos a trabajar por una parte la parte de la acera por otra parte la parte del adoquinado y otra parte que es la más divertida es porque va a dar mucha riqueza que es la parte del del terreno ¿vale? entonces sigamos trabajando y matando las salidas bien empezamos con la pintura base y como os decía antes en este caso con el base en este caso a ver si sale el termo con el base vamos a ver a ver si sale antes de nada tanto en este caso la parte de la acera es una referencia maravillosa de Macone y esto creo que también esto está hecho por mí con verdad es pronto alemán pues en los tres casos y es el motivo por el cual voy a utilizar el sistema que aplico ahora mismo voy a utilizarlo va a dar redundancia voy a utilizarlo sencilla sin plenamente porque la textura rugosa y con pequeños huecos que tiene la que tiene tanto la acera como la fachada o sea perdón tanto la acera como el adoquinado como el terreno va a permitir jugar con una cosa que nos ha sido también importante que está en desuso pero que no por ello está obsoleta que es el pincel seco ¿vale? vamos a empezar pintando todo el terreno toda la pieza ¿vale? en este caso vamos a darle una mezcla para darle un tono intermedio entre un color un color marrón medio y uno muy clarito ¿vale? vamos a trabajar en una proporción 50-50 y nos va a servir para en el caso de la acera y en el caso del adoquin hacer la base del llagueado es decir vamos a darle el color al llagueado y en el caso del terreno darle una base de color de terreno que luego para posterior estamentos no va a venir muy bien por los contrastes que vamos a generar ¿vale? lo que he dicho antes 50-50 aplicamos unas gotitas para generar una sensación de más o menos del 30% de disolvente y 70% de pintura y empezamos a pintar ¿vale? mezclamos con el pincel y como siempre miramos qué dilución tiene el pocillo si según va cayendo veis que cae con cierta fluidez para mí esa es la referencia que tengo para poder saber que mi pintura va a salir bien ¿vale? escupimos fuera y empezamos a trabajar como siempre trabajamos poquito a poco vamos a cubrirlo importante evitar insistir en una zona si la superficie es grande ir pasando de un lado para otro vais levantando el aerógrafo para ir hacia otro lado y ayudando a que la pintura se agarre bien a la superficie otro paso más otra capa más sobre todo en este caso que aunque no se ve bien aquí nos demos cuenta de que ese color marrón se ha metido en el entre las entre las rocas entre las piedras de la acera y lo ha adoquinado por supuesto aquí no hay ningún problema si os fijáis la textura que hemos generado está muy interesante aunque luego la vamos a reforzar y ya veréis por qué de hecho os adelanto vamos a parar un momentito os adelanto que en breve prepararé un directo in situ de cómo hacer ya que me preguntan mucho cómo trabajar en las pronto de cómo preparar una base sentarme y sin parar en vivo hacerla así si os parece bien ¿vale? sigamos bueno ya hemos hecho la base y como decía antes vamos a hacer el pincel seco ¿vale? vamos a hacer dos tonos de grises un tono oscuro un tono medio oscuro y un tono claro ¿vale? en el caso del tono oscuro lo vamos a utilizar para darle pintura a la zona del adoquinado como os he dicho antes como los adoquines tienen ciertos huecos y tienen textura me viene muy bien porque eso genera una aglomeración previa de el ya guiado dentro de sus agujeros ¿vale? como decíamos antes cogemos descargamos un poquito y empezamos a pasar el pincel ¿es un proceso lento? es posible pero es una forma más de pintar ¿vale? no tenemos prisa vamos pintando y si vais fijando aquí luego lo veréis hay zonas como el adoquin tiene perturbadorcias para adentro mantiene el color marrón como si fuesen acumulaciones de tierra dentro de la piedra porque la piedra tiene boquetes ¿vale? hacéis lo propio allí y acabamos el paso a paso esta técnica es muy buena para eso para cuando las piezas hacer el relieve tienen mucho fondo y te permite ver lo que hay debajo si os fijáis el marrón del ya guiado se sigue viendo ¿vale? aunque luego lo que hacemos con procesos posteriores pero es una forma de generarlo hay gente que hace al revés hay gente que hace esto y luego son sistemas yo os explico este como os voy a explicar otro o como os explicaré otro en el futuro ¿vale? en el caso de la acera hacemos la misma pero con un color marrón más claro porque nos va a venir muy bien para generar contrastes que luego en otros procesos se van a marcar más todavía hacemos lo mismo cogemos el pincel seco y empezamos a dar el pincel seco ¿vale? no hay prisa no tengas prisa ¿vale? como os he dicho antes acariciar la superficie no la queráis tapar del todo porque de hecho si os fijáis incluso algunas veces si en algunas zonas no le metéis tanto pincel seco y se ve el color base es una forma de darle la primera capa de tono a la pieza ¿vale? bien siguiendo con la acera vamos a darle variedad tonal aplicando a distintas piedras varios tonos que luego cuando la pieza acabe lo vais a agradecer porque la vais a dar vais a evitar que la pieza sí sea monótona en todos los casos en este caso a la acera le vamos a dar tonos de color en el caso en el caso de la de la de la de la doquinado van a ser variedad tonal sobre los grises aquí agamos un pincel plano del uno y empezamos a pintar algunas piezas con cuidado de no salirnos ¿vale? si os salís si lo podéis corregir genial si no lo podéis corregir mientras no sea una casa muy gorda no pasa nada porque luego lo podéis tapar o con el color básico que he utilizado o dejarlo tal cual si no le hace la pena intentar eso sí ser un poco cuidadosos y como veis en este caso aplicamos ¿vale? aquí me aposta me he dejado un poquito pero no me importa porque luego o lo tapo o cuando haya tratamientos posteriores lo van a cubrir no me preocupa como decía antes en el caso por ejemplo de la doquinado vamos a ir a unos colores fríos que son la gama de grises para eso blanco y negro y en un pocio me pongo varias vejas distintas y lo mismo pienso en el plano y empiezo a hacerle varias adoquines de colores distintos de forma aleatoria y anárquica ¿vale? no busco equilibrio por ningún lado busco anarquía ¿vale? y de vez que tengo hecho eso ya tengo la pieza preparada y lista para el proceso posterior ya le hemos dado más o sea de lo que había visto al principio ahora si os fijáis de la pieza inicial a lo de ahora tenéis tres tonos o sea tres tres temperaturas distintas una muy cálida una muy fría y una digamos aunque hay grises y mucho azul es un poco más más mixta ¿vale? entre sí contrastan ¿de acuerdo? de esa forma en posteriores tratamientos cada vez vais a jugar más con que la escena al acabar quede más completa más compacta y más vistosa ¿vale? dejamos parar aquí y contestamos a preguntas a ver que hay muchas que llevo aquí Luis Alberto Hinares Jorge el el moho y humedad incrustada en la piedra en forma de tres pues leo no entiendo a la verdad ponerle ojitos secas ah sí claro por supuesto o sea hojita sí bueno sí eso a ver el proceso de darle humedad es muy fácil de hecho cuando luego os explicaré un paso que os va a venir muy bien Luis Alberto Hinares que en vez de hacerlo con la humedad lo he utilizado porque la pieza me lo pedía con el Slim Grime pero el proceso siendo en vez de con ese siendo con el Slim Grime con los verdes humedades te vale igual ¿vale? más cosas por aquí esto por aquí seguido Gustavo Castroita un abrazo muy grande desde Buenos Aires igualmente caballero Rafael González Díaz Carlos González Díaz es importante lo fácil que lo hace Carlos es que es fácil te lo garantizo no es tan complicado de verdad Juan Pablo Gutiérrez pequeño Francisco Errador Lijarro un abrazo a todos Everton Everton esta fachada está hecha de qué la fachada en este caso resina pero nace de una pieza hecha con forex que Ricardo Merino talló o sea Ricardo Merino es un hacha es una máquina es el rey del scratch y cosas como estas la tenéis que ver o sea ya algún día os pondré fotografías del máster no de la pieza de resina que es la que veis sino del máster para descubrir que Ricardo Merino es un hacha es una máquina o sea talla lo que le dé la gana así que ya lo enseñaré Agustín Camina Peso la fachada sí Agustín es una maravilla hay dos fachadas ahora os enseñaré una de ellas pero Ricardo hizo dos fachadas yo la ayudé haciendo los los pisos interiores y los tejados pero la fachada lo que es la fachada que es el gordo del trabajo lo hizo Ricardo en dos modelos distintos más cosas por aquí José Luis Fominaya a ti te perdono todo chaval ya lo sabes es tan sencillo como yo procuro siempre hacer el o sea yo monto primero todas las piezas siempre monto todo y empiezo con el terreno o sea yo puedo pintar el carro de combate pero el wathering lo hago teniendo muy claro que los colores utilizados para el terreno tienen que ser los mismos que utilizados para la para el carro de combate y lo mismo cuando tienes que por ejemplo si es un terreno embarrado yo utilizo un barro oscuro para el barro del terreno ese mismo barro oscuro aunque luego le ponga barro seco y barro oscuro ese barro que se ve ese mismo utilizaré para hacer un carro de combate y si tengo que poner unas botas embarradas y correrse el mismo o sea cuando llegue el momento de enguarrar una escena el carro de combate las figuras y el terreno ten muy claro que tienes que tener presente apuntado o encima la mesa los botes que usas para enguarrar en este caso el terreno porque lo que haces en el terreno lo vas a traspasar al carro de combate y a la figura así mantendrás uniformidad de colores y de tonos vale vale sigamos vamos a ver siguiente paso el color el color vas a aplicar en dos tres capas no solamente no sé qué lo que he dicho antes al principio el color base dos tres capas pincel seco insisto hay que acariciar el suelo de hecho además si acaricéis el suelo lo vais viendo que en algunas escenas a la mujer dicen oye pues es que pasando por encima del marrón pasando el gris me deja un preempolvado muy bonito y lo dejo tal y como está es decir vosotros lo vais a ver in situ o sea en la escenografía es divertida porque mientras aprendáis técnicas y tengáis referencias fotográficas os deja jugar con lo que queráis de verdad es muy divertido y luego los tiempos han llegado como siempre vamos a la parte más divertida del terreno que se produce el proceso de waffering vale empezamos con óleos aunque aquí pone olés esto me viene de la vena andaluza no vena andaluza aunque mi madre era de Cádiz pero como yo adoro andaluza pues eso olé texturas y pincel seco vale bien tengo el terreno listo para trabajar vamos a empezar a generar un primer preempolvado o en este caso una fusión de óleos para que el tono uniforme de los grises se vuelvan más más variados vale para esto vamos a recurrir a la técnica del punteado que es cogiendo pues un pincel del 4 en este caso ya bastante machacadete un plano del 4 bastante machacadete o sea abrado el proceso y directamente con los 4 óleos empezar a picotear en este caso como las superficies son horizontales el proceso de 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 fusión de óleos no es en en paralelo es en círculos porque de esa forma mezcláis todos los lados de hecho si os fijáis vamos a empezar a generar ya las primeras variaciones tonales en cuanto al llagueado aquí puede ser porquería puede ser una sensación de que ha cabido aceite aunque luego lo remarquemos pero lo que hacéis es empezar a darle tonos a las piedras y depende de donde toque un óleo u otro van cambiando los tonos seguimos trabajando y si os fijáis el tono genera la variedad sustancialmente si queréis en vez de hacerlo un poco más uniforme los óleos son más contrastados un marrón más oscuro con un marrón más claro un rosa un amarillo un azul o sea aquí la libertad la ponéis vosotros pero evidentemente los azules por ejemplo en este caso serían muy poquitos y muy controlables ¿vale? bueno pues ya hemos generado aquí un inciso ya hemos generado aquí variedad de colores en las superficies tanto del adocking como de la cera aquí aunque tiene textura y se aprecia y se ve yo la quiero remarcar más y entra en juego un producto que me encanta que son los barros de amo ¿vale? y ahora explico por qué yo quiero insistir más y darle más volumen a las zonas en las cuales para poder diferenciar la zona de tránsito o paso de carros de combate o vehículos con las zonas que por acción del tránsito de vehículos se van acumulando a los laterales de esa pequeña calzada o de esa cuneta la arena ¿vale? entonces ¿qué hacemos? recurrimos a los barros acrílicos en este caso cogemos dos barros áridos y agua como uno este de aquí es más claro que este y este más oscuro cogemos los dos y hacemos una mezcla hasta que el tono coincida ¿vale? lo mismo aquí no nos complicamos la vida cogemos un poquito y lo pegamos y lo pegamos nunca más se nos ocurrió la felicidad de coger este pocillo que es de plástico y un poco más y me tengo para mezclar el barro en el campanero de la iglesia de mi pueblo porque el que se movía que era una barbaridad macho que tío de hecho lo vais a comprobar ahora que prácticamente tengo que jugar con él como si fuese un cachorrito entonces aquí cogemos el mío pincel y aplicamos un poquito ¿vale? si os fijáis el propio color está diciendo que en ambos casos el color es más claro que este más oscuro que este aquí ¿qué hacéis? unificamos hasta que el tono coincida una vez que coincida ¿vale? tapamos el bote que si no se seca ¿vale? hacemos un pincel fino y empezamos a coger directamente pequeñas acumulaciones y empezamos a picotear ¿vale? vamos picoteando poco a poco ¿vale? buscando que las acumulaciones en esta zona de aquí ¿veis? esta zona de aquí ya la hemos acumulado y habéis levantado más todavía ese surco en la calzada en la zona de la ahora aplicamos un poquito de agua solo un poquito muy poquito para restarle dureza al barro pero muy poquito ¿vale? porque con esto lo que vamos a hacer es darle textura pero en la zona más cercana a la unión entre la hierba entre la tierra y el y el y los adoquines perdón ¿vale? aplicamos de vez en cuando cogemos un poquito y seguimos aplicando ¿qué veis aquí? aquí lo que veis es que hay unos cercos muy feos no pasa nada ahora cogemos en la parte de posición que nos queda y ponemos y sin tocarlo ¿vale? cogemos y practicando un papel lo secamos y empezamos a fundir los barros de amo el componente de amo tiene dos componentes fundamentales que son el aglutinante y el componente acrílico el acrílico funciona y está activo en el producto ante las primeras ocho horas a partir de la tercera hora empieza a desaparecer ese acrílico y entra en funcionamiento el aglutinante que es lo que le da rigidez en este caso no y si os fijáis según aplicamos el agua prácticamente pura que le ponemos un poquito de color fundes y se abre y ya han desaparecido los cercos cogemos un poquito hay un cerdo aquí no pasa nada cogemos un poquito y lo vamos fundiendo y es el efecto que te genera dejamos secar para comprobar el resultado ¿vale? aquí lo podéis comprobar ves que ya ha ganado tiene mucho más prestancia mucho más altura en cuanto a la acumulación de polvo el grano del barro es muy finito y aquí es como queda una vez seco fijaros que la acumulación la hemos levantado mucho más hay más fusión entre tierra y adoquín que luego cuando hagamos el proceso de pigmentos te va a beneficiar pero aquí ya hemos dado más textura a la parte de la calzada que coincide con la zona de tierra ¿vale? estupendo me voy a ver le damos para acá vamos para acá y esto lo queda aquí nos quedamos ¿vale? pues seguimos lo tenemos colocado y ahora nos vamos a ¿a dónde nos vamos? vamos a a ver si voy para acá vale vamos a hacerlo aquí si os fijáis es verdad que cuando hemos aplicado el producto es uniforme y si os dais cuenta sabéis que cuando el paso de carro lo que hace es que bueno pues por la fricción de las ruedas o los géneros de combate la zona de paso se pueda aclarar ¿por qué? bueno pues porque la bueno pues se genera más más zonas más zonas de paso se reseca mucho antes y aparte queremos darle volumen a esta parte que ahora mismo es muy plana ¿vale? pues no pasa nada en este caso como antes como antes usamos el cream waste para por ejemplo la fachada para que haya cierta uniformidad de colores entre la fachada y el terreno vamos a utilizar el cream waste para aclarar la zona de tránsito o de paso o de los carros de combate con sus cadenas o bien de las ruedas recorrimos otra vez al Transparator comenta Ian Hamilton a raíz de una pregunta que entiendo yo que le han hecho lo bueno de lo que os damos es que en el momento que acabáis de utilizar el producto el pincel aunque sea de los buenos si lo pasáis sobre agua automáticamente hago un poquito de jabón se quedan como estaban otra cosa es cuando pasan ocho horas que ya se puede con el pincel y tirarlo pero si según acabáis de utilizar el producto lo laváis como la parte activa en ese momento es el aquilico se lava sin problemas bueno aquí con el Transparator aplicamos Transparator y empezamos a dar pasadas sutiles sin prisa hasta ver que la parte que nos interesa iluminar que es la parte del paso del camino se empieza a aclarar ¿vale? poquito a poco y ya le estamos dando volumen a una zona que siendo con textura era bastante plana pero aquí no queda la cosa porque hay más tratamientos para que esta pieza quede mucho mejor después ¿vale? ya os fijáis como ha cabido el cambio de tono que lo vamos a acentuar más todavía ¿y cómo lo hacemos? con pincel seco en este caso cotizamos una mezcla entre Crenweiss y pincel seco al 50% más o menos para que esa parte de ahí se empiece a levantar os vais a dar cuenta con el paso de los pasos que estamos viendo que cada vez es más sencillo vais a ver como superponiendo etapas superponiendo fases vuestro terreno y vuestra fachada va a ganar en matices y va a quedar como al final va a quedar una fachada súper destacada por eso os digo que no tengáis ningún tipo de miedo en practicar y en probar ¿vale? en este caso lo mismo mezclamos el 50% os genera no un blanco puro y como lo queden Waste sigue siendo base del color punto pincel seco aquí sí que descargamos mucho el pincel porque no queremos dejar brochazos y acariciando las zonas en las cuales sabéis que hay relieve porque hay textura vais a darle un puntito de luz añadida a esas zonas con lo cual ya destacáis más todavía yo he puesto un color o una mezcla pero podéis poner dos o tres y si os fijáis ya le hemos dado volumen que luego cuando apliquemos perdón cuando apliquemos los filtros lo vais a agradecer ¿vale? vale vamos a parar aquí un puntito vamos a ver qué más hay por aquí Jorge de vez en cuando cuando el barro se seca en la botella ¿qué puedo hacer con esto? a ver consejo yo os aconsejaría cuando abréis el bote de barro de amo voy a poner esto para que veáis que no está parado cuando el bote de amo lo abráis cuando lo cerréis procurad colocarle siempre yo lo que hago es cojo el plástico transparente de cocina que es muy finito o bien hay una amiga mía Carmen me regaló unas piezas que son estas más complicadas de conseguir pero yo lo que hacía siempre es que cogía un cuadrado grande de ese celo o sea ese film para cocina lo llevaba en cuatro partes me hacía un cuadrado y lo colocaba encima de la bocacha y luego cuando cerraba me dejaba todo hermético y tengo botes desde hace ya dos años sin ningún tipo de problemas perfectamente utilizables vale pinceles éticos viejos Jorge yo el IBCN también ¿por qué no? yo el chileo por los barros de amo insisto yo los barros de amo los utilizo los aplico paso agua un poquito de jabón y como nuevos o sea yo en principio no los necesito ole para pincel seco empleas pinceles de pelo de mar corto o de nylon yo sintéticos Mario Caña sintéticos ¿cuándo aplicar en zonas de superficies planas? ahora lo veréis o con shaders o con shaders Rafael González Díaz ¿cuándo aplicar en zonas de superficies planas lavados o filtros y cuántos shaders? eso va en función de que experimentes yo ahora por ejemplo voy a utilizar shaders para la parte del terreno pero si va por ejemplo de utilizar filtros y lavados ¿vale? venga aprovecho que estáis todos ahora mismo para comentaros una serie de cosas importantes en cuanto a concursos hay uno por ejemplo de Full Metal Modeling que lo podéis ver en su página web que se va a generar un sorteo relacionado con la aviación a la mejor pieza ¿vale? en ese caso bueno se van a hacer unos se van a soltar unos premios que sortea que va a hacer Full Metal Modeling que son una especie de productos relacionados si no me equivoco con el F-104 nuevo que bien sean o set de pinturas o la maqueta o bien los libros o todo en conjunto también comentaros que mañana es el último día en la que los jurados entre ellos yo vamos a juzgar las piezas del concurso de Col21 y la semana que viene probablemente empiezan a aparecer los ganadores con lo cual estar asentos para aquellos que hayáis sentado en ese concurso así como recordaros también que la semana que viene también se anunciarán a los ganadores del concurso de AMO relacionado con el día D ¿vale? con lo cual atentos para aquellos que hayáis participado en los concursos ¿vale? siguiente observaciones no hay más que decir tiempo 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 si es que soy insistente pero es así tiempo terreno piedras y portación vamos a darle vida a nuestro terreno ¿vale? empezamos tenemos el terreno hecho todo listo y vamos a empezar a darle vida ¿qué vemos? aquí tenemos las piedras en tonos blancos ¿por qué blancos? porque luego cuando primero quiero insistir en el quiero insistir en el caracterario de este terreno con lo cual las piedras blancas aunque tengan ciertos tonos grises que los podéis colocar a botos y cambiarlos de hecho hay un par de ellos que no son iguales vamos a pegar esas piedrecitas poco a poco para insistir más en la textura en las zonas de las cunetas dejando la zona de tránsito más despoblada y vamos pintando vamos aplicando pequeñas piedrecitas ¿vale? ¿se ha quedado parado? sí ahora sigamos esta piedra colocamos aquí seguimos jacando piedras se me ha caído el pelo la cola blanca pero seguimos trabajando con las piedras vamos por allá aquí comento también una cosa aquí he utilizado la cola blanca pero para los para los impacientes que los hay y yo a veces lo soy y de hecho cuando hago una vez tengo en un concurso si lo hago lo podéis también hacer con cianoquilato ¿vale? si os fijáis aquí como he dicho antes hay un par de piedras en tonos más rojizos o más arranjados para darle variedad pero aquí como en todo importante en escenografía anarquía la composición tiene que ser a veces como he dicho anárquica no tiene que ser siguiendo un patrón de hecho en este vídeo en concreto en esta demo en más de una ocasión me he equivocado y muestro cómo solucionarlo ¿vale? ahora llega el momento de pegar la base porque vamos a empezar a integrar todos los elementos ¿vale? hemos utilizado el ciano lento para que haga un pegado como Dios manda y vamos a empezar a trabajar primero uniendo los ángulos después de pegar la casa y en este caso vamos a ver también salida a la parte de la acera con relación a la un segundito con relación a la acera con la zona de adoquinado esto de aquí que es es un producto que yo uso mucho que luego os explicaré que son pequeños detritus y restos de tierra de hierba de que a veces hago también con especias que luego voy voy tamizando hasta hacer pequeños polos multicolores ¿para qué me sirven? para que como vais a comprar ahora mismo para poder trabajar la superficie porque voy a darle vida ahora quiero darle vida a la base y es muy importante este tipo de elementos por lo menos para mí de hecho siempre que me voy y mucha gente de mi vida no se lo sabe siempre que me voy a campo a algún sitio en el que se quede vegetación todo aquello que puedo llevarme a casa me lo llevo ¿vale? entonces aquí lo que hacemos como podéis comprobar lo que hacemos es cogemos una mezcla de cola blanca y agua muy diluida ¿vale? 60 de cola blanca perdona 60 de agua y 40 de cola blanca o 50 de cola blanca pero veis que es muy muy diluida ¿vale? y vamos a empezar a que ese borde feo de la unión de la casa con el este vamos a taparlo con acumulaciones de porquería en este caso de tierra de hierba que va a darle primero romper ese romper es tan feo y luego encima más empezó a darle vida al suelo ¿vale? acercamos la cámara cogemos el pincel como podéis comprobar son arena tierra y trozos de hierba lo que sea y vamos a empezar a cubrir primero la parte de la unión entre la acera y la calzada dejamos pasar el pincel vemos que se acumula un poquito y empezamos con un pellizco mientras vamos moviendo el dedo lo podéis comprobar aprieto varias veces con el yema de los dedos hasta que se quede un polvo muy finito multicolor porque tienes verdes tienes pardos tienes el gris y lo vamos colocando y mientras movemos los dedos vamos dejando caer el producto ¿vale? tened en cuenta que se va a quedar rendido en la zona en la que habéis puesto cola blanca no en la otra luego habrá que limpiarlo y lo vais a comprobar ¿vale? espero que me dé tiempo porque ya son las 7 y 20 y si no ¿alguno tienes algún problema de que daros un poquito más de tiempo? decídmelo por favor por no ir deprisa porque al final siempre voy deprisa al final siempre voy deprisa ¿veis? seguimos insistiendo seguimos colocando si no tenéis problema y me demoro un poco de tiempo a lo mejor como no tenemos ya lo que ha pasado con el COVID si queréis podemos quedar un poquito más tarde a las 8 si no os importa decírmelo y lo acabo Jorge Izquierdo me dice si dice que ha sido morido de cafetera pues no no la verdad es que no pero sinceramente no cambio el sistema que tengo otra te diría que sí que lo probaría pero en este caso no porque trabajo con productos naturales como os comentaba hemos aplicado el producto la parte que no se ha quedado seca con la cola blanca se cae importante sin poder la retruizáis ¿vale? y a partir de este momento ya hemos dado una primera capa de vida a la escena ¿vale? la acumulación de polvo de porquería y encima más rompéis ese borde feo que había si de repente veis como en este caso de aquí un borde muy duro basta con aplicar un poquito más de cola blanca y repetir el proceso hasta que quede perfectamente diluido como pone aquí aquí lo tenéis lo tenéis si os fijáis aquí por ejemplo cuando se acerca a la cámara a ver si lo pone aquí en esta parte que se va a comprobar que hay una zona con un surco muy feo ¿vale? queda feo ¿qué hacéis? si repito el proceso al aplicar el producto se desaparece ¿vale? seguimos limpiando sin ningún problema vale, perfecto bueno pues dicho esto ya tenemos creado esto insisto esta parte de aquí es muy rápida insisto además tengo la cámara en la cara con lo cual me costaba mucho acercarme pero más o menos lo que veis es esto ya empezáis a ver una textura más bonita ya empieza a ganar vida este es mi cajón de sastre aquí es donde nacen esos productos que yo utilizo de forma natural aquí como podéis comprobar son años de guardar cosas tenéis restos de troncos con texturas aquí por ejemplo tenéis líquenes para ver tonos trozos de ramas que pueden servir para escenografía y según vamos bajando y vamos acercando si yo por ejemplo cojo un trozo de hierba de un campo y la hierba por ejemplo la tierra es marrón oscura es porque lleva es muy rica cuando la dejéis colocar ahí y se seca ese polvo es muy finito ¿qué es lo que veis ahí? ahí tenéis de todo tenéis restos de hojas secas he metido muchas veces por lo típico tomillo, eneldo que al ser seco lo machacas con un mortero y te queda muy finito y eso es lo que utilizo para generar texturas es lo que hago ahí tenéis más o menos gran parte del material que utilizo para poder trabajar sobre todo en escenas de escenografía de vegetación y esta es mi caja de herramientas aquí es mi caja de un desastre que es la que aplico en esta parte de aquí bien ahora vamos a darle vida a la parte del canal interior ¿vale? vamos a ver un segundito mientras lo estáis viendo aquí tenemos hoyo de mar me preguntaréis por qué uno es verde y otro es marrón yo lo tinto y esto es un super tip ¿vale? en plan gracioso cuando queráis tener ovillos de mar de tonos distintos basta con coger un pequeño pocillo o un vaso lo llenáis con una mezcla de agua y el color que queráis ocres, verdes al 50% o 60% de agua y metéis el ovillo de mar porque el ovillo de mar esté un poquito blandito para que el agua el agua tintada se mezcle bien y a partir de un par de días darle un par de vueltas para que se vaya dando vueltas por dentro lo secáis en un papel secante y lo dejáis secar poco a poco y si os fijáis el ovillo verde nace de eso esto de aquí es ovillo tintado con acrílico ¿vale? aquí hacéis lo de siempre lo que estáis viendo no tiene ningún secreto cogeis un torito de villamar cortáis en plano para poder colocarlo bien y vais pegando tanto en la parte de la calzada como en la parte de la unión entre la acera y el adoquinado dicho esto aquí llega un momento el fallo aquí yo me equivoqué ¿vale? ahora lo explicaré pero vamos aquí yo no es que me equivocase pero hay dos cosas que hay que tener en cuenta una siempre digo que hay que ser anárquicos aquí es todo muy paralelo muy similar los ovillos son igual de grandes igual de mezclados muy altos ¿vale? error ¿por qué me gusta la deputación? porque se puede corregir ¿y cómo se corrige? pues con un tijeras y un poquito más de tiempo ¿lo veis? error de distribución sí lo hay está todo muy uniforme muy igual muy válido las hojas son muy altas quizá a lo mejor excesivamente altas para la zona de tránsito de hecho más esto prácticamente le hace cosquillas al tubo de escape de un coche con lo cual no es plan ¿qué hacéis? cogemos una tijera finita y empezamos a cortar ¿vale? o en este caso una pinza tiráis un poquito para arriba y empezamos a recortar ¿vale? si la... también podéis perfectamente coger y coger una tijera y cortar me da igual pero ¿qué hacéis? incluso si algún no había una agrupación os choca la quitáis y lo que veis aquí la tijera con un milagro cogeis la tijera recortáis sin ningún problema y lo que podéis hacer luego que lo vais a ver ahora es a ver si se cambia la foto ¿cómo ha cambiado la cosa? esto es más anárquico más la disposición es mucho más anárquica o sea no hay ninguna o podéis colocar prácticamente de hecho casi vacío pero es menos menos paralelo menos menos igual ¿vale? de esa forma gana naturalidad repetimos el proceso de pegado de matojos mezclando entre ellos un verde con un gris o no sé cuánto y tal y cual y vais jugando con esto y le seguís dando vida a la cosa siguiente bueno vamos a dedicar un poquito a hablar con la gente Ricardo Zamudio los pigmentos con mucho cuidado porque los pigmentos tienen inconveniente de que tienen inconveniente de que si usas el exceso empastras la zona y los efectos previos de abajo los pierdes ahora lo vas a ver ¿vale? a ver sigamos ¿del que jodes se te va a ser arañas? pues posiblemente ¿you can also win the bags? sí también toma tu tiempo perfecto maestro gracias bueno pues visto lo ha visto jose bcn ¿los materiales vivos no dan problema por el tiempo? mira no primero porque esa caja es de plástico ¿vale? entonces la zona en la que está es una zona muy seca y luego aparte en muchos casos ya tengo esa caja por ejemplo hace 10 años 11 años que hice mi primer viaje lo hice al Valle de Arán me trajo un montón de material lo que sí que hice al principio fue coger los elementos verdes y los metí en papel de periódico mucho papel de periódico y lo envolví y lo hice una semana para que se desecasen cuando los abres todas esas cositas todas esas hojas se quedan con un tono verde apagado pero es verde y la tierra desaparece entonces lo matas ¿qué haces también? pues a ver a mí no me da ningún problema Jordi la verdad sinceramente nunca más cosas y vamos y para pintar un puente un paso a paso pues tiempo a tiempo vale siguiente vamos para allá el siguiente paso observaciones por supuesto tiempo de secado terreno los filtros vamos a darle más más valor gromático a la pieza vemos que tiene mucha que hemos ganado en colores hemos ganado en tonos pero vamos a ir un paso más allá y vamos a sacar de la uniformidad las marcas que ahora no se ven de una rueda de coche una cadena de carga de combate vamos a quitarnos ese problema de ahí vale entonces mezclamos un poquito hemos cogido un grey yellow sand y un brown for desert yellow son dos tonos distintos uno más grisáceo y uno más marrón ¿por qué? porque la parte marrón la vamos a darle vamos a darle en las zonas cercanas siempre hablando de la zona de tierra las zonas más cercanas a la vegetación dando a entender que esa zona todavía está un poco rica en esa humedad que necesita la hierba para mantenerse aunque esté más o menos seca y las zonas grises para las zonas en las cuales para el paso de carro en la cual la tierra ya está un poquito más castigada como la parte la parte del color es creme waste tiene un tono que se va a mantener que es un color un tono un tono clarito ¿vale? un color crema clarito con lo cual va a contrastar con el gris ¿vale? es un gris para yellow sand ¿vale? es un gris amarillento muy sutil pero gris amarillento ¿vale? y lo que vamos a hacer aplicamos a este filtro un poquito de agua perdón de agua de thinner porque yo sigo insistiendo que yo trabajo con productos muy diluidos ¿por qué? porque prefiero repetir los procesos poquito a poco si tengo control sobre ellos que no a lo mejor saturarme en un color meterle demasiado carga y luego tener que borrarlo y más en este caso que meter el pincel con el diluyente es más complicado ¿vale? un poquito más ¿vale? para que veáis la textura que está generando y a partir de ese momento lo que hacemos es empezar a aplicar en este caso es el gris vamos a aplicarlo sí vamos a aplicarlo con el gris sí vamos a aplicarlo con el gris sobre las zonas centrales que hemos antes iluminado con el krenweiss como su poquito y empezamos a picar a fundir gran parte de lo que veis desaparece en cuanto se evapora el exceso de thinner se queda más fundido desaparece con lo cual por eso me gusta sentir porque tengo más control sobre lo que hago sin ningún tipo de problema ¿vale? vais a comprobar que las piedras que además estas piedras son calizas se oscurecen no pasa nada cuando os desequio vais a ver que vuelven a coger el color original ¿vale? trabajamos esa zona ahí nos hemos pasado un pelo no pasa nada cogemos un poquito solamente limpio ¿vale? o descargamos y lo vamos a colocar ¿vale? quitamos y trabajamos sin ningún problema lo bueno de esta parte de aquí si me he pasado ese conducir es limpio pega un poquito se difumina y desaparece ese exceso de color si no me gusta si os fijáis ya empiezan a aparecer los pasos de carro en este caso de ruedas que hemos aplicado en el momento de texturizarlo en el dash pronto ¿vale? trabajamos tranquilamente por zonas y cuando lleguemos a un punto final aquí lo hemos acercado un poquito la zona de aquí porque luego cuando fundamos va a quedar bien ¿vale? ahora bajamos el marrón y en las zonas en las zonas lineales aplicamos marrón que luego cuando se seque vamos a ver ese pequeño contraste de tonos que le va a hacer va a hacer más rica la superficie ¿vale? seguimos trabajando lo mismo si de repente descubrís que al meter el producto el tono de la hebra se cambia no pasa nada porque esto a mi me sirve para que cuando pones un tono grisáceo con un tono marrón que en este caso es el color del ovillo de mar cuando se seque has generado la transición natural entre la base del ovillo de mar y el terreno con lo cual estamos dando un proceso de integración en todos los procesos ¿vale? luego ya cuando quede seco vais a descubrir cómo queda y vais a ver que realmente esta piedra oscura o estas de aquí no van a estar a oscuras pero sí que vais a ganarle tono a la superficie ¿vale? seguimos aplicando un poquito más esta parte de aquí buscando siempre que ya en el momento que coloque ese producto haya un contraste entre lo que estoy aplicando y lo queda por aplicar tienes que verlo muy claro ¿vale? aplicamos un poquito en esto nos pasamos seguimos insistiendo y esperamos a que se seque para poder trabajar a ver si acabamos con el proceso mientras voy viendo qué pregunta vais haciendo va a ver si va a acabar lo más rápido posible vale no tranquilo el café coge hongos y las señas también vale vamos a dejarlo secar 3 2 me he secañado acercamos vamos a ver como queda cuando quede seco vale pues no me he dejado otro siguiente paso hay que ser paciente y ayudar a encharcar los repetidos procesos suponiendo eso lo tenéis muy claro suponiendo capas ya que es imposible cumplir los efectos de volumen dejando todo plano y los tiempos de secado toques finales y pigmentos vale bien este es el terreno una vez seco como os decía las piedras oscuras se vuelven de su color original pero la base ya ha cogido el tono que ha cogido inicialmente del filtro en el caso de las pasos de aquí lo mismo hay una diferencia una sutil diferencia entre el marrón utilizado y el equilis aplicado aquí pero lo importante es que veis que las zonas de neumático que hemos texturizado al principio que en las pronto se empiezan a visualizar y el terreno queda más integrado la lástima es que aquí todavía no se ve bien pero cuando habéis las fotos finales es cuando realmente vais a descubrir vale vamos a ver si empezamos vale siguiente paso vamos a aplicar si no me equivoco ahora son pigmentos si no si son pigmentos si no me equivoco ah pues no me he equivocado error aquí lo que hacemos es volver a darle un poquito de textura al tono de paso de carro lo mismo cogemos toda la blanca un poquito de agua la mezcla correspondiente este paso vamos a adelantar un poquito para que lo veáis sin ningún problema ya lo conocéis vamos a hacer esto de aquí mezclamos así no nos derivamos y lo mismo aplicamos en este caso la dilución es un poco mayor o sea estamos hablando 50-50 agua y cola blanca vale dejamos caer un poquito y ahora lo que hacemos es en vez de acercar los dedos para dejarlo caer lo hacemos desde arriba vale dejamos caer el producto sin ningún tipo de problema porque en algunos casos se quedará y en otros casos se levantará y en tratamientos posteriores si se va no pasa nada se puede repetir el proceso sin ningún tipo de problema o incluso como en este caso si me ha pasado pues retiras el exceso que aún está todavía en su momento vale sigues trabajando sin ningún tipo de problema más cosas seguimos por la parte de aquí y aplicamos también un poquito por la zona del adoquinado vale observación aquí me pasé me pasé dos pueblos pero no pasa nada porque en los tratamientos posteriores o bien directamente lo retiro o cuando ahora aplique pigmentos otras cosas sí que podemos retirar el exceso porque el pegamento que hemos aplicado es muy básico muy bajo y lo que ya hemos pegado se puede retirar con facilidad vale pero es un paso que yo creo que ahora o al final lo podéis aplicar para insistir mucho más en darle ese punto de vida al terreno que tenéis vale ese es como queda hay que dejarlo secar y punto pelota vale una vez seco lo hemos retirado un poquito lo hemos retirado un poquito pero queda muy grande vale ¿qué hacemos ahora? vamos a darle más vida y hacemos ahora vamos a recurrir a los pigmentos aquí es un proceso que yo hago mucho y me lo tengo con mucha tranquilidad ¿por qué? porque no soy amigo por cierto muchas gracias a Carmen por estos estos de painting team por estos pocillos que son maravillosos o sea me hacen soluciones cada dos por tres ¿vale? como decía el pigmento si tiene que aplicar con mucho cuidado porque si lo aplicáis a Tutiplen todo lo que habéis visto abajo lo perdéis y de hecho asumes que en este caso si yo por ejemplo el proceso previo lo he exagerado el uso del pigmento me permite cubrir el exceso y darle variedad ¿qué hago? cojo un pincel finito en este caso puede ser un 0,2 y empieza a picotear muy poquito o dejo espolvorear espolvoreo pero cuando aplico sobre la zona aquí no aquí en la parte por ejemplo de tanto aquí vamos a hacer una cosa aparte tanto de la acera como del adoquinado vamos a volver a remarcar con pigmentos el yagueado si os fijáis tengo dos tonos que voy mezclando entre sí uno más oscuro uno más claro uno más claro uno más oscuro buscando variedad ¿vale? y lo extiendo sin ningún tipo de problema lo voy extendiendo mientras veis el proceso me pregunta Sergio Durán un abrazo inmenso amigo mío el pigmento no 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 porque no a ver en este caso no me interesa porque porque la superficie que me deja pierde parte el fixer no me convence porque me deja el superficie un poquito satinada y no me interesa y quiero que sea seca aparte para cinco piedras prefiero utilizar o viene la cola blanca o viene el el ciano ¿vale? si os fijáis seguimos insistiendo seguimos aplicando los pigmentos en las zonas intentando no tocar como en la parte en la zona de las uniones del edificio con el suelo no tocarlo porque ahora cuando pasemos al siguiente paso lo vamos a extender ¿vale? vale cuando he dicho eso cogemos un bastoncito de una esponja y empezamos a acercarlo puede ser un bastoncito puede ser en este caso como las zonas son muy cercanas a zona de piedra y alguna se irá pues tengo más precisión con este tipo de productos que con otro más grande como una esponja o un disco desmaquillante o en este caso tengo más control con esto pero lo que estamos haciendo ahora mismo es meter de forma aleatoria con dos o cuatro colores de pigmentos en la zona dentro de las piedras y de las baldosas de la acera si os fijáis ya empieza a ganar en variedad tonal si de repente veo que una zona me interesa o que me queda corto pues aplico un poquito más siempre acercándome con el pincel me acerco y lo cubro ¿vale? parte del efecto por ejemplo del la pintura original desaparece o se integra con lo que estamos aplicando ahora mismo ¿veis? seguís pasando el pincel sin ningún problema y lo que hacemos es primero con el pigmento le estamos dando un color más a las superficies rojas azules o grises de la ESA y lo posto el dedo y el dedo aquí lo pongo en seco porque era muy difícil el poder hacerlo en cámara aquí lo hago en seco y procuro frotar los dedos para que me genere algo de humedad pero lo ideal es en este momento y lo vais a ver un poco más adelante es utilizar humedecer sutilmente la yema del dedo con un poquito de saliva de la lengua o bien con un poquito de agua yo tengo más con tono de saliva pero sobre todo para que pulas se va a pulir de hecho ahora mismo estamos puliendo la parte superior de los adoquines ¿por qué? porque cuando un vehículo pasa por ahí el pulo el adoquine y no se ve pigmento se ve insistimos un poquito más y humedecemos y vamos a ver ahora mismo cómo cambia esta parte de aquí humedecemos un poquito pasamos el dedo y ya se ha levantado el pigmento ya te genera ese adoquine o ese o esa o ese baldosa pulida que te genera tonos diferentes hay de escala de tonar desde más polvo hasta cero polvo y así es como generamos este producto ¿vale? trabajándonos por los pigmentos ya le estamos dando cada vez más vida en la parte por ejemplo de la tierra cogemos un poquito de pigmento con la punta del pincel y picoteamos útilmente primero para no levantar lo que hemos aplicado y segundo para que no me coma el trabajo anterior ¿vale? nada, muy sutil muy poquito picoteamos y dejamos caer es decir tenéis que intuir que no funciona el pigmento ¿vale? si veis aquí por ejemplo que en las zonas pues lo podéis pasar pero vamos yo por la general suelo aplicarlo muy 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 poquito ¿vale? para que no me coma lo que hay Agustín Carmina sí cochinote sí mucho una verdad es un poco cochinote sí que soy la verdad pero hay veces en que la saliva tiene esas cosas buenas pero la saliva está el la tierra del masetero no sé hay un poco poco de todo ¿vale? y aquí tenemos el terreno pues prácticamente acabado ahora que me lo preguntaban antes con el tema de los de las humedades como el terreno que vemos es muy árido una parada aquí como el terreno que vemos es muy árido no puedo colocar aquí humedades lo podría hacer pero no lo voy a hacer ¿por qué? porque generaría un contraste muy real con relación a la zona en la que estamos lo que voy a hacer ahora mismo sería igual si fuese el slime y grime los verdes para hacer moos o musgos es lo mismo en este caso vamos a darle vamos a remarcar la zona de unión aquí con las tierras con el slime y grime ¿vale? para insistir en esa fusión entre los colores de la piedra con la mierda acumulada en la pared dejamos un poquito de string y grime cerramos el bote Sergio Durán sí, la verdad es que sí y da mucho juego ¿a que sí, Sergio? ¿a que sí? dejamos un poquito ¿vale? nos acercamos la cámara y con mucho cuidado para no levantar lo que hemos hecho antes dejamos un poquito descargamos y empezamos a picotear justo en la zona de ahí cuanta más capas de picoteo generes más profundidad y más oscuro se va a generar a mí no me interesa yo quiero generarlo se paró un poquito y empiezo a marcar insisto no os podéis imaginar lo complicado que puede llegar a ser a ver esto con una cámara en la cara menos mal que tenía un monitor de al lado y me dejaba verlo pero es que te lo juro a veces me bailaba los brazos porque lo tiene en suspensión ¿vale? seguimos marcando aquí en esta parte de aquí lo mismo si os fijáis el color coincide con los colores que hemos utilizado para romper la unión entre el edificio y el terreno ¿vale? vamos generando vamos poniéndole textura vamos y esto es un poco lo que hicimos con las piedras es lo mismo pero en vez de con un óleo que se puede hacer con óleo con el lime y lime dejamos solgar un par de minutos y lo que hacemos es coger enamel puro aplicamos enamel puro para brotero será cachondo aquí el Ricardo Merino vale seguimos ¿veis? ¿qué hacemos ahora? con el pincel un pelín humedecido empezamos a fundir el steam grime de más oscuro abajo a más claro hacia arriba cuanto más existamos en ese proceso más oscuro se va a quedar pero si fijáis aquí por ejemplo lo que estamos haciendo es esos cercos feos lo estamos fundiendo y generamos una acumulación de porquería que viene dada por el paso del tiempo de que se va en la mierda que se acumula va tiñendo y va dándole suciedad a la piedra y ese proceso lo que hace es terminar la fusión entre el edificio aquí le ponemos un poquito más vale de hecho más creo que en la parte de aquí vamos a hacer otra cosa que va a ser muy divertida para que veáis un poco por qué me gusta trabajar con enamel pues de repente fundimos un poquito descargamos el pincel luego le decimos con un thinner y volvemos a fundir Marco Reina efectivamente el thinner o sea el enamel el producto enamel es en este caso el slim grime y el elemento que utilizo para fundir como en este caso si el thinner Marco Reina vale o sea veis acabo de colocarle una barbaridad de enamel y bueno pues no hay ningún problema como es enamel cojo un pincel limpio retiro y arreglado si ustedes dicen anaquílicos será un poquito más complicado vale que se puede hacer pero prefiero la comodidad de un producto que me da cierto margen de maniobra que a uno que tengo que estar pendiente de los tiempos de llegado porque a lo mejor esto me pasa y después de 10 minutos lo puedo retirar y como sea anaquílico si no tengo un retardante se me puede quedar no me puede dejar hacer entonces para evitar esto trabajo de enamel vale y este es el terreno acabado vale si no me equivoco observaciones pacientes evitamos poner pigmento en exceso para empastar la zona y la última parte de este terreno vamos a colocarle combustible y grasa vale para intentar darle más lueveza si verdad da más tiempo no sé yo necesito por vosotros insisto si alguno en qué casos recomiendas enamel u óleos me da igual en qué más cómo te encuentres eso a ver los óleos los óleos y van son 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 más densos los filtros y los enamel son más líquidos cada cual de ese momento yo no tengo yo no distingo si verdad por ejemplo si verdad por ejemplo Iván que yo uso los óleos cuando sé que la gama de colores no me la permite no me lo permite los enamel los enamel tienen cinco tiene una gama de colores muy concreta que mandan de los verdes hasta los pardos no tienen mucho más vale pero sin embargo por ejemplo los óleos tienes aún rosa los carnes por ejemplo vienen muy bien para las luces el blanco por ese motivo utilizo ese producto no por otro motivo vale vale como decía antes vamos a ponerle en la parte de la calzada en la parte de la doquina vamos a ponerle un poquito de grasa y combustible primero cogemos el fresh engine oil en este caso por comodidad aplico el producto directamente en un pocillo vale y como siempre como me gusta trabajar con el producto un poquito más líquido aplico un poquito de thinner ¿por qué? porque si luego quiero insistir en ese proceso o en ese punto en concreto y le quiero dar más cuerpo si puedo recurrir como luego veréis con el producto en bruto pero aquí me gusta darle una pequeña gota de fluidez vale una vez que tenga hecho eso cojo un pincel fino en este caso un fino porque el terreno es muy pequeñito y no quiero pasarme el enamel se ha suicidado cojo un un palillo metálico y como siempre cojo el producto lo humedezco un poquito descargo para que no vaya saturado cojo un papel vale y me descargo un poquito y empiezo a con mucho cuidado a picar cerca otro motivo por el cual le pongo un poquito de enamel porque si me paso me paso es más sencillo que luego lo pueda borrar si me hago el producto puro a lo mejor si no me doy cuenta me puede generar una dificultad a la de poder limpiarlo aquí en este caso tiro veo que me he pasado sus polos y acercando vale cuanto más cerca tengo y más tranquilo o sea esto es practicar yo insisto aquí es una cosa que luego os diré es practicar y practicar y practicar vale aquí me quedo más carga más carga procuro siempre acercar más a un sitio que a otro para que la intensidad de una zona de otra sea distinta vale y es más o menos como ha quedado luego en la fotografía lo vais a ver pero más o menos como ha quedado el siguiente paso es darle más cuerpo a algunas de las manchas que hemos generado porque la mancha ya más tiempo allí ha sido mucho más grande o le quiero dar más intensidad en este caso recurro al foil stains cojo un poquito lo aplico y este directamente lo dejo de limpiar que este es muy denso es muy potente y en el momento que lo aplicas te genera cierto volumen aquí se resiste el bote para no variar vale cojo otro micel fino vale muy finito un 0.3 porque tengo más control sobre la pieza y ahí sí que me coloco cómodo dos manos para que cuando aplique el pincel no se me vaya pongo un poquito me apoyo en mi mano y empiezo a aplicar poquito a poco el producto para generar acumulaciones aquí un poquito más siempre buscando evitar que en este caso no lo hice así evitando que sean que sean todos tan paralelos aquí la distancia entre las manchas es las mismas error mío lo podría tirar un poco más para allá pero no me preocupéis yo quería que veis es como queda vale dicho esto ahora sí que puedo dar por terminado el proceso de acabado de la de la de la de wazilín del terreno vale como decía uniformidad con h qué conducto soy de verdad disculpadme la errata que es una cagada muy gorda pero ha salido así sería interesante aplicar practicar las aplicaduras para evitar se aplicar en exceso y evitar la uniformidad y ser aleatorios a la hora de colocar las acumulaciones de grasa y combustible anarquía total y azúcar anarquía vale siguiente venga ahora si no me equivoco vamos a la parte que es la que me va a llevar un poco de tiempo no que la que me obligará a estar un poquito más a las ocho que es las terceras sería para cada tercera que es el tejado vale vamos a ver el tejado aquí lo mismo imprimación colores base wathering pero en este caso a capón aquí vamos a hacer un único vídeo con todo vale de hecho si nos parece bien si repetimos los procesos podemos ir poco luego lo que es limpia con ciner si van siempre limpio con ciner limpio un ciner claro limpio luego le aplico un poquito del cleaner de amo para quitar el resto y luego pasa por agua y jabón siempre 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 un poquito de cleaner y agua y jabón en todos los pinceles dejaron imprimación pintura base y wathering vale si os parece para ir un poquito más rápido vamos a ir saltando pasos vale en este caso imprimación no tiene un secreto así es como que la información vale vamos a darle un color base el color base es una mezcla entre un dark rust y un shadow rust vale y por supuesto en el porcentaje 50 50 del de los pinturas y luego el un 30 por ciento de cine vale si ricardo este refieres a la cagada de la uniformidad si además lo quito con el culo pero no pasa nada sé que me entendéis mezclamos el producto 1 vamos a hacer más rápido este proceso porque veo que hay gente que está un poquito dejando dejando pero básicamente es si os parece bien vamos a dar un saltito estamos hablando de que le podemos en la pintura base después con la pintura base vamos a darle tres tonos a las a las tejas en este caso con el earth un light rust y un chipping vale y vamos pintando de forma de forma pausada vamos pintando tejas diferentes con el objeto de llegar a esto vale de esa forma está dando una avideza al producto interesante vale ahora sí que aplico el agua glos clear porque en este caso las pinturas que he utilizado algunas eran más mates que otras vale y me apreció entendía que en este caso porque lo vamos a aplicar óleos entendía que un par de capas de gloss clear aparte como he dicho antes en este caso en concreto tuve que repetir la tuve que repetir la el tejado porque no acepte no 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 seguí los tiempos de secado y cuando estaba aplicando en este caso los óleos se empezó a levantar la pintura vale entonces para evitar esto tuve que dejar los tiempos secado aplicar una varne y brillo por si acaso y trabajar que hacemos ahora vamos a darle vamos a darle divergen vamos a darle los primeros puntitos con las puntitos con las puntitos con las puntitos con el punteado hasta llegar a esto de aquí para automáticamente le damos quitamos quitamos esto de aquí aplicamos un poquito de enamel y un pocillo para darle un poquito de humedad al pincel y de arriba abajo empezamos a generar churretones vale si por un casual algún churretón no te gusta cogemos un poquito más de producto y aplicamos un par de gotitas y vamos muy bueno iván muy bueno lo mismo tienes hacia abajo para generar surcos vale y lo que vamos a hacer es integrar todas las todas las los coles que hemos aplicado pero encima además aquí no se ve y luego se verá ahí se ven churretones vale que le dan la sensación de el agua el agua descubrió en general que arresta porquería el tercer único paso último paso es insisto el tema de los tejas es el tema que pasa el tercer último paso es utilizar pigmentos de nuevo gracias a carmen porque estos pocillos son la caña y que hago directamente cojo piense cojo tres tonos de pigmento y hago escuridos hacia abajo pero el truco está en lo siguiente cuando aplico además aquí sí que es verdad que podéis insistir lo que queráis pero sí que coloco de hecho utilizo un blanco que aunque no parezca cuando luego la fundes con estos dos colores te deja un color muy bonito sobre todo para que vamos a hacer ahora vale aplicamos tranquilamente y llegado a este punto tomamos un pincel del 6 plano o del 4 y primero hacia arriba porque porque arrastra es el producto debajo de las tejas vale si os fijáis aquí se queda debajo de las tejas la típica acumulada vale así lo propio y a partir del momento en que veáis que todo está bien tiráis hacia abajo podéis marcar hacia abajo si queréis un poquito más un poquito menos pero tienes hacia abajo porque porque la porquería no la vais a retirar de la zona de abajo si apretáis sí pero si veis un poco fundiendo los pigmentos os fijáis que aquí queda abajo que queréis hacer pues podemos insistir aquí dejamos caer una muy grande lo mismo para abajo para arriba pero evitando presionar cuando veis hacia abajo porque porque podéis retirar lo que hay debajo de la del borde de la teja vale he hecho esto así es como queda lo mismo alguien me decía los pigmentos se pueden levantar al paso y digo no los pigmentos si se aplican y se guarda la maqueta y se cubre del polvo te aguantan yo tengo maquetas hechas y digamos hechos de hace 12 años 30 años y ahí siguen impecables o sea suele que evitar manipularlos y que se cubran de polvo que eso ya es un problema que tenemos todos da igual que la maqueta esté imprimada pintada da igual hay que guardarla y que no y que no sufra bien vale dicho esto un caso práctico de cómo pintar la parte interior del tejado de la parte de la madera vale pintura de maderas este va a ser muy rápido porque es más descriptivo vale la parte del tejado que habéis visto yo lo que hago es que ojo cuatro colores que los tenéis ahí y pinto me da igual el bordeado me importa poco pinto cada uno de los listones de arriba en tres o cuatro colores distintos vale que como podéis comprobar aquí entre comillas e intentado en mantener el paralelmo dejándolos ser los turcos más o menos igual pero con un punto de tranquilidad el siguiente paso es pintar los listones aquí es una mezcla entre estos dos colores porque son tonos muy diferentes entre sí entre los listones y los y las listones de madera y así es como quedarían los terrenos que van en la casa que luego vais a ver vale dicho esto ahora pasamos aquí el bote transparente se me fastidió la etiqueta y tuve que ponerla esta es transparente al 50% con el pincel o 60% o sea más carga de de transparente de pintura y arriba y abajo vais generando vais aplicando lavados lavados que como el terreno como el vetado de la el vetado de la madera te lo permite se empieza a meter dentro segunda capa aquí podéis si queréis empezar un poco a variar los tonos entre listones pero aquí lo podéis comprobar tercera capa y seguís viendo como si los colores anteriores eran tres tonos distintos se siguen manteniendo siguen viendo pero ya insistimos en que los listones tienen tonos distintos un último paso y la madera coge ese tono vivo y ese tono y no unificable ya diferente entre sí cuarto paso cogemos transparector y muy diluido con un poquito de agua esos dos colores para dar un marrón muy oscuro y hacemos el perfilado al acabar el perfilado y dejando secar siempre dejando secar con el con el new wood y un pincel muy finito empezamos a generar astillas y rupturas y rupturas en las maderas rotas vale con lo cual levantamos esa madera que está recién rota y que también tiene se ve el blanco el marrón natural de la madera viva y así es como quedan las tres piezas y su colocación en la pieza en la maqueta vale bien vamos a poner ejemplitos y nos vamos yo soy molestado bastante vale esta es la casa que habéis visto el paso a paso así es como ha quedado una vez acabada os fijáis mucho muy bien que aquí sí que se ven porque esta fotografía está hecha con cámara fotográfica como Dios manda si se ven los churretones de mezcla de pigmentos del óleo y del pigmento en la fachada aquí lo tenéis bien claro acumulaciones debajo de las de las de las tejas y cómo se ve los churretones en la parte de abajo se ve claramente cómo se siguen manteniendo las luces y las sombras y cómo seguimos jugando con las churretones de abajo para que la fachada siendo trabajada siendo con el paso de los años todavía tiene cierta por cierta por cierto volumen visual aquí lo mismo con el tema de las con el tema de los ladrillos si os fijáis es muy regular aquí jugó mucho la forma de la forma de modelar el trabajo que hizo ricardo que sí que se curró muy mucho el tener que evitar ese ladrillo uniforme en todo todo lo que tenga que ver con texturas y tamaños y eso lo agradece el trabajo de pintura después y aquí el terreno en su color real vale si os fijáis hay variaciones tonales importantes tanto en la acera como en los márgenes de la zona del adoquinado como en la parte donde está el el terreno y aquí lo mismo aquí se ven más marcadas y más claras aunque no pasa dosis pueblos pero aposta el tema de la grasa y la gasolina y luego lo que decía aquí se ven como no hay prácticamente contraste no hay saltos visuales en la unión entre el edificio y el terreno esta es una crisis que lo veréis lo vais a ver en algunos libros que ahora voy a mostrar esta es la misma fachada que en ese momento pero para un libro vale si os fijáis más o menos siguen los patrones pero por ejemplo aquí en este caso en concreto no utilice los óleos y son más planos vale está que hay gente que sí me ha comentado ahora mismo esta fue una escena que hicimos ricardo y yo y bueno aquí el joven de regaz que estuvo la deferencia de pintar la figura para para ilustrar la escena este vehículo lo acabó josé lópez pero aquí la escena yo me encarga de lo que era así el edificio y el terreno y ricardo visto el tejado y lo que habéis ahora que son los extraños los accesorios que había vale está la escena esto lo quien tenga el libro mío de miniar explicó cómo se hizo así como también el tema de la el tema de la el tema de los escombros y son varias fotografías esta parte fue la que hizo ricardo esto que veis aquí es una impresión en cartina gorda de una zona de que ya os explicaré con el tiempo de de terrazo otra visual y cómo quedó la escena que hicimos en 24 horas esto que veis aquí está en el libro de miniar y esta parte de aquí nace de los mismos fundamentos con lo que se ha explicado el paso a paso del terreno vale aquí un ejemplo de cómo queda para que veáis que aquí fui más aquí tuve más tiempo para poder trabajar sobre ella y cómo se ven las distintas antonio pareja de dos tonos que aplique en las distintas adoquines tantos adoquines como las baldosas detalle del terreno lo que os decía como se como entre los los filtros el pincel seco los de ahí se notan y estas técnicas y muchas más técnicas las podéis ver tanto en el libro de miniar como en el libro de urbanas la gente sabe que ya lo he dicho que este libro durante el verano se va a reeditar al mismo están en castellano están no hay stock si en inglés pero este verano se van a reeditar estos dos libros sin ningún tipo más en castellano vale o sea que dispondréis de dispondréis de ellos en muy poco tiempo también tenéis en el caso de la casa que os enseñé antes también tenéis que lo podéis ver aquí esos parecidos pasos tanto en este en este libro de aquílicos sobre cómo trabajar con óleos en este caso de aquí y bueno caballeros me he pasado ocho minutos pero bueno creo que ha merecido la pena espero que se haya divertido que os haya venido bien que haya sacado provecho y desde luego pendiente para más cositas y cuando necesites algo ya sé dónde estoy vale caballeros un abrazo inmenso disfrutar y que seáis felices un abrazo muy grande caballeros